Nosotros cometimos el error de no traer cosas bolivianas. Estas entrando a otro país, tienes que tener monedas nacionales. Vamos a entrar y vamos a abrir. Ahora estamos en el centro de la ciudad de Oruro. Acabamos de pasar nuestra primera noche en Bolivia. Fue una noche muy helada, por eso tengo la nariz roja, porque tengo mucho frío. Y dormimos justo ahí abajo en los lagos de Oruro. Y además Sebastián tenía problemas en respirar por la altura durante la noche. Así que tuvimos que abrir la puerta de panchito de la furgoneta para tener más aire. Y nos congeremos, yo estaba muerto de frío. Acabamos de despertar y detrás tú y yo estábamos congelados. Sobrevivimos en la noche, pudimos respirar. Hace frío aquí en Bolivia. Hace frío. Tenía muchas ganas de cruzar, de conocer Bolivia. Un país vivir que yo siento, por lo menos en mi experiencia en Chile, como... ...haben muy poco de lo que es Bolivia, como es la gente, como se organizan, cuáles son sus costumbres. Ya empezamos a ver una nueva organización, como les fuimos a hacer las cosas. Tienen como un estilo muy único, que nosotros conocíamos como las Cholitas, que son como estas personas que tienen su falda. Y ven como esas trenzas muy bien hechas. De verdad, siempre se visten como con mucho estilo. ¿Hay muchas llamas igual? Hay... Galeta. Yo no pensaba que hay más llamas que humanos, creo. De camino acá, eso sí, igual vimos como animales muy bacanes. De camino de la carretera vimos dos pequeñas vicuñas. Y de verdad, son muy pequeñitos. También hay muchas llamas y alpacas y... Sí. Y hay muchos pajaritos. Y también la ciudad igual, es lo que me sorprende. Igual como en otras tomas que les vamos a mostrar a un pueblo abandonado, en Bolivia. Habían pajaritos, que igual son muy lindos y están por todas partes iguales. Y también como la geografía de acá, no sé, es espectacular. Es que sí, es muy atípico como el altiplano, esa altura, esas montañas. Primera parada, nos encontramos en un pueblo que queríamos que era un pueblo abandonado, pero hay como dos o tres casas con gente viviendo. Pero sobre todo, hay como una iglesia hermosa. Está como abandonada. Está como justo atrás mía. Vamos a entrar y vamos a ver. Se ve muy linda. Ahí Sebastián fue a preguntar si se podía visitar. Que tampoco queremos molestar a la gente. Que están ahí tranquilos, nosotros llegamos como de la nada. Y son puras casas como ahí chiquititas abandonadas. Y ahí hay dos o tres casas con gente viviendo. Y tienen como esa iglesia gigante. Está hermosa. entonces nos vamos a entrar. y aquí tenemos ruinas de casas las casas no eran nada más grandes que eso y ahí se ve la iglesia era un coliflor, un coribri estamos dentro es un ambiente muy especial aquí podemos bajar pero como parece todo un poco abandonado no vamos a arriesgarnos pero el ambiente es muy especial Panchito de ahí y ahora estamos en la torre no, el campanario el campanario y está lleno de pajaritos pero ya no hay más campanes ¿quién es ahí? vemos ahí alguien holi nosotros cometimos el error de no traer cosas bolivianas como nosotros pensamos ya vamos a llegar a Bolivia y en Oruro que está a 300 kilómetros de la frontera vamos a hacer un cambio de dinero es que sacar plata del banco directamente como tenemos tarjetas de débito crédito que podemos usar cualquier país sacamos plata simplemente pero pensamos que claro, hasta antes de Oruro pensábamos encontrar un cajero automático el problema es que desde la frontera a Oruro que son 300 kilómetros hay peajes y esos peajes como hay que pagarlos antes somos bolivianos y aquí en los pequeños pueblos no te cambian como no hay cajeros automáticos y la gente tampoco por el tema económico actualmente como no les conviene tampoco conviendo eso era lo que nos decían al menos ellos estamos llegando a un peaje el problema no tenemos monedas bolivianas vamos a preguntar vamos a ver qué nos dice hola, buenas tardes hola, buenas tardes eh, ¿cuánto es? eh, está veniendo de la frontera, ¿verdad? 9 bolivianos 9 bolivianos, ¿puede ser efectivo chileno? sí, no, 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 no pero aquí en la ciudad se puede cambiar no se puede decir, tal vez en la plaza ya, vamos a ir a ver allí ok, vale vamos a dar la vuelta vale y ahí está la ciudad ahí en el fondo vamos a ver bueno, a buscar bolivianos ya estamos en búsqueda de pesos bolivianos ¿y qué dijeron? eh, dijeron que ganen la ciudad o cambian pesos bolivianos y si es que no cambian pesos bolivianos no podemos pasar por el pasaje entonces, estamos viendo cómo lo vamos a hacer hola, buenas eh, es que fuimos a la ciudad y nos dijeron que no había el lugar donde podíamos cambiar y queríamos saber si podíamos pagar el doble pero empezó chileno, tal vez no, no tenía así ajá, sí, chileno ah eh, pasa nada más que cuando llegues allá es el ticket pero ahí está en Huachacay ahí he buscado y no... en el estado de Huachacay vale muchas gracias 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 creo que nos van a encontrar otro peaje por lo que entendimos ya y decimos que estamos sin plata es que sí ooooo bueno, buenas a ver, su boleta por favor eh, lo que pasa es que no nos dieron boleta en donde? en Huachacayán? en Huachacayán porque nosotros no andábamos con efectivo con bolivianos a ver pasa, te invito a ver en el próximo no tienes que ser desupeje vos sabes muy bien estás entrando a otro país tienes que tener monedas nacionales ya pasamos vale igual disculpa igual gracias gracias ay complicado ese tema eh un peaje mucho 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 como un error nuestro para los que sí quieren cruzar en la frontera tienen que cambiar su dinero o llegar con peso boliviano porque es el único lugar después ya no hay nada ningún lugar para cambiar para sacar dinero y nosotros estábamos tan emocionados saliendo de la frontera éramos como ya vamos como vamos a la siguiente ciudad a sacar dinero etc como no es tan urgente igual han sido muy buenos en los peajes porque nos dejaron pasar sin pagar estábamos muy incómodos la verdad porque de verdad queríamos pagar por principio banquera de verdad ¿cuántos pesos boliviano pedían? 9 pesos boliviano 9% ¿y cuánto? son más o menos como 1400 1200 pesos chiles ya como un euro y medio un dólar y medio por ahí ahora el plan acabamos de desayunar nos vamos a preparar lavar un poco la cara despertarnos bien para ir a la ciudad que queda 30 minutos en auto nos vamos en la ciudad de Oruro primera ciudad que vamos a ver de Bolivia se ve gigante y vamos a hacer esos trámites al final el tema del dinero si podemos conseguir sacar plata de algún lugar y buscar un chip y visitar la ciudad que tenemos ganas cómo es la ciudad cómo se organizan la arquitectura etc nos preparamos y nos vamos por allá la ciudad el problema el problema el problema es la ciudad ¿el alcohol? Ya, ese control, nos verificaron un poco la van, nos preguntaron que llevábamos, nos preguntaron un papel que no entendíamos lo que querían ver, mira como los papeles de la aduana de la frontera, como el permiso de estar con el vehículo aquí en Bolivia, nos encontraron de atrás, dos lados, todos los cajones, ver que llevábamos y nos dejaron pasar, así que ya estamos llegando en Ururo. Ahora estamos en el centro de la frontera de la frontera de la frontera. En el centro de la ciudad de Ururo, estamos subiendo con Sebastián a un cerrito porque queremos llegar a una virgen que hay aquí. Se ve cerca, pero no está nada cerca, estamos como dos viejitos caminando, subiendo. Y esto me hace pensar que había unos datos, a veces en el fútbol, que no había partidos importantes y que a Bolivia le tocaba invitar partidos, equipos adversos. Siempre dirigían el estadio más alto del país porque los jugadores están súper acostumbrados y los demás que vienen de otros países llegan y están muertos. Así que tiene una ventaja estratégica que de verdad, con esa altura se muere. Y aquí ya podemos ver toda la ciudad, vemos todas las casas de ladrillo y gatas de altiplano. Y el chico descalzando porque está cansadito. Esta ciudad, Ururo, tiene casi 400 mil habitantes. Es muy grande. Fue fundada en 1606 y fue mucho tiempo capital minera de plata. Y ahora están intentando de cambiar, hacerlo más turística. Está también inclusivo por su carnaval e intentan atraer turistas de Bolivia y también de otros países como yo. Y ya veo que queda poquito, estamos llegando. Estamos aquí en la Virgen, estamos llegando. Acabamos de llegar arriba, estamos en la Virgen, aquí atrás de nosotros. Pero también nos damos cuenta en llegar, que justo aquí hay un teleférico. Pero no sabíamos. No, acabamos de dar cuenta. Así igual nos sirve para aclimatarnos, así ya estamos cerca. ¿A la altura dices eso? Sí. Igual se ve toda la ciudad y es gigante. Es como hay este lado, hay el lado allí, hay el otro lado y no para. Es como la ciudad es infinita. No se lo encuentro hermoso. De verdad fuera de la ciudad solamente altiplano y montaña y salares. Es muy, me gusta tu palabra, atípico. Es muy atípico. No, la verdad que es muy atípico este tipo de ciudad. Sí. 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 ¿Tienes chifes en tú? ¿Chifes? Sí. Una pregunta, ¿de dónde son? ¿Adivina? ¿Argentina? No, soy de Francia. ¿De verdad es chileno? Bueno, además de Cachadina. Empezar nuestro viaje a Bolivia por Ururo fue mágico. Cruzar el altiplano, descubrir su fauna y flora, sus paisajes para llegar a la ciudad y caminar en sus calles coloridas. Y después subir este cero que nos ofrece una vista panorámica increíble. Estamos más que satisfechos. Años viajando y ni siquiera estamos preparados para viajar en un nuevo país con lo mínimo, es decir, tener moneda local. ¿Quién hace este tipo de errores? Nos hemos dejado llevar por las emociones y las ganas de conocer a Bolivia. Una vez la frontera cruzada, no podíamos esperar. Teníamos que ir a explorar este país en el que no conocíamos nada. ¿Cómo estarán sus ciudades, su arquitectura, su gente, sus comidas, su historia? ¿Qué animales tendrán y qué plantas tendrán? ¿Qué paisajes encontraremos? Lo que puedo decir es que en los siguientes días no fuimos nada decepcionados por lo que hemos descubierto. Y te lo vamos a compartir y contar cada momento de este viaje excepcional en los próximos videos. Bolivia tiene mucho para ofrecer. Bolivia tiene mucho para de un nuevo país.